Hoy es el cumpleaños de nuestra querida amiga Elena. Es una persona entrañable, ella es como es, siempre las 24 horas del día y por eso la quieren tanto sus amigos y fue de ello que aquí están celebrando con ella un día tan especial. Queremos felicitarte Elena, feliz cumpleaños, que cumpla mucho mucho más. ¿Cómo te sientes con un año más de vida? Bueno, muy bien, estoy haciendo un pacto con Mick Jagger, quien muere primero. Estoy muy bien, con personas que quiero mucho, con muchos artistas, con personas que son creativas y con vosotros, claro que son parte de mí. Bueno, ya veo que piensas bailar mucho esta noche. Hombre, yo quiero que todos vosotros pasen muy bien, que sean conmigo y que disfruten esta noche, ¿vale? Venga, pero te dejo disfrutar de los amigos, es un día para ti muy especial y queremos celebrarlo contigo, Elena, felicidades. Vale, muchas gracias. Una de mis mejores amigos en el Racha. Fileta, muchas gracias gente por... por... estoy llamando. Muchas gracias por todo, por estar aquí en mi cumpleaños, muy importante para mí. Tejimepps conmigo y workflows como... Le you, me churchcan, vas a hacer unión. No, muchas gracias por estar aquí en mi cumpleaños, le aori menos que ya vas a entrar. 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 Les aori menos que... Thuuuuuntme, ενotar Denmark. Le generalized любов Whence a entrar. ¡Gracias! 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 ¿Qué sabe el rato? ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!